Hola, soy Aronso y para mi vídeo de Terregalo Ciencia voy a hacer un experimento y voy a hacer un cañón de humo. Los materiales son un mechero, una caja de cerillas, pinzas para poder sujetarlo y no quemarnos, un lápiz, papel de aluminio y un plato, un recipiente con un poco de agua para poder apagar el fuego. Cortamos un trozo de papel de aluminio, cogemos tres cerillas y lo colocamos así. Y una vez que lo tengamos así colocado lo que tenemos que hacer es enrollarlo. Y una vez lo tengamos enrollado apretamos la zona de las cerillas y aquí hacemos como un pico en la zona donde hemos puesto las cerillas. Hacemos un pico y apretamos la zona de las cerillas. Y esta parte ahora lo que tenemos que hacer es quitar el lápiz y ya está de aquí que se quede como un tubo. Ya tenemos la estructura montada y ahora lo que tenemos que hacer es cogemos nuestro recipiente con un poco de agua y ya lo que tenemos que hacer es encender nuestro camión. Entonces hay que coger las pinzas para sujetar esto. Y la otra pinza es para la cerilla. Encendemos la cerilla. Lo cogemos y empezamos a calentar con la punta. Como con la primera cerilla no ha gastado tendremos que volver a hacer lo mismo pero con una segunda. Esto puede tardar unas dos, tres cerillas. Esto puede tardar unas dos, tres cerillas. Y bueno pues ahí ha salido el cañón de humo. Hemos estado calentando las cerillas hasta que se han encendido y ha salido todo este humo. Bueno pues este ha sido mi experimento, espero que os haya gustado. Y bueno la explicación es que el cañón de humo al poner las cerillas tan calientes las hemos ido calentando o calentando hasta que se han encendido y al tener solo una salida pues se ha concentrado todo el humo y ha salido por ahí con gran velocidad y pues como un cañón.